¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá de nuevo. Día lunes, inicio de semana. Y estamos acá, Crypto Time, al pie del cañón. Y parece que sabía el mercado que veníamos porque nos vino a recibir, ¿no es cierto? Con los brazos abiertos y con colores verdes, ¿verdad? Aquí ya estamos comentando sobre el tema de que vamos a hablar en la segunda patita. Nos está hablando Tomicro, que le mandamos un gran saludo a Camsita, que es una gran amiga también aquí del canal. A Tomicro también, un Dutchman in the house. ¡Claro que sí! Está aquí, ¿cómo se llama? Don Juan Limón y está hablando a través de su canal de YouTube Crypto Universe. ¡Dense una vuelta! Tiene muy buen contenido el hombre. Sí, más que invitados, ¿no es cierto? Que vayan aprendiendo mientras más hablemos, más crezcamos mejor todavía. Y qué cosas, ¿no es cierto? ¡Ah! Y mira con quién más está. Aquí está en pleno Tomicro 2021. Está Dutch Boy in the house. Bienvenidos, señor. Lo extrañamos. Queremos escucharlo. Sabemos que están ahí, que de repente nos ven, pero queremos leerlo. ¿Sabes? Algunas dudas, alguna pregunta. De repente, de allí sacamos contenido. De ahí sacamos la idea. Para poderles entregar a ustedes, ¿no es cierto? Lo que andan pidiendo. Si de repente hay alguna idea que quieran hacer. No sé, algún indicador que quieran ver. ¿Por qué? Porque en la segunda patita vamos a estar con el profe. Ya le estamos diciendo el profe. Don Luis Armando González, que nos va a comentar sobre lo que es el indicador. Es el ADX, señores. Ahora ustedes me preguntarán, ¿qué es el ADX? ¿Verdad? Y lo traduje para que no se me olvidara. ¿Verdad? Y aquí lo tengo anotado. El ADX, ¿verdad? Es el indicador direccional promedio. Para no decirlo en inglés, coño. Y así poder saber hacia dónde estaría yendo el mercado. Eso lo vamos a hablar en la segunda patita. Y en la primera, ¿no es cierto? Lo que todos andan deseando. Según me dicen, ya llegó en el avión. Sí, ya lo trajeron, ¿verdad? ¿Está listo? Hasta terminando de conversar con Shakira. No importa, no importa. ¿Cómo se llama? Pero... Ah, ya, me dicen que está listo, ya. Que acá termina. Porque aquí que andan buscando el FOMO. Ustedes que desean el saber de él. ¿Verdad? Aquí está. ¿Verdad? El grande, el inigualdad. ¡Dos Jantos Martínez, señor! ¿Cómo está? ¡Bienvenido! ¿Cómo le fue? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le fue este fin de semana, señor? ¿Todo bien? Regular nomás. No he podido conocer a Shakira. Bueno, es que están a puras llamadas ustedes, la verdad. Pero bueno, lo entiendo, lo entiendo. O sea, uno tiene que tomar distancia. Sobre todo ya que está con Piqué, ¿verdad? Piqué es un gran contendor. ¿Está? ¿Está con Piqué o no está con Piqué? Hace parada, hace tres meses ya. Ah, pero usted le sigue la... Usted va a la siga, entonces. Ah, pero muy bien. Vamos en... Entremos en materia. No nos... Mira aquí, aquí cómo se... ¿Ah? Pandurizar el programa. No hay caso. Bueno, es que en algún momento, Jorge, vamos a tener que crear una cuestión así, tipo un tipo late, donde agarremos para el chuleteo un poco a la industria. Yo creo que podría ser algo así como... Como choro, interesante. Hay que revisarlo, ¿no es cierto? Pero a ver, Jorge, yo quiero preguntarte. Cuando te levantaste hoy día y viste el mercado, ¿cómo te sentiste? Preocupado. Preocupado. ¿Por qué preocupado? Porque hubo un repunte, pero es un repunte de esos que tiene cara de Bart Simpson, ¿no? En que en algún momento se desploma. La mayoría de los analistas está con expectativas bajistas y se ve muy mal. Así que vamos a ver. Está difícil conseguir cómo, ¿ah? Está complicado conseguirlo, ¿ah? Por esta fecha está muy, muy complicado. De hecho, aquí yo estoy mostrando, ¿verdad? Los indicadores que nosotros tenemos, que son las monedas que hemos ido viendo acá en el programa, que las tenemos demarcaditas para ir viendo, ¿no es cierto? Si es que las chuntamos o nos vamos para la casa, nomás. Oye, pero por favor, antes de eso, ¿qué pasa con Binance? ¿Puedes colocar BNB, por favor? Encantado, pues, señor. ¿Sabes por qué? Porque la noticia la viste. La vi. O sea, son dos de un viaje aquí. Cuando te combate la industria, te pega varios combos, ¿ah? No es una seguidilla. Salud por eso, señor. Es un tren de combos. No es que te peguen uno así como un gancho. Es como decía el flaco. ¿Te acuerdas o no? El flaco decía, combos iban y combos venían y recibían más combos que iban. Pero lo ha soportado bien, fíjate. Aguantado, ¿eh? Lo que me dejó impresionado es que, efectivamente, a Binance lo están investigando por si cuando salió era un security. El tema de los valores en Estados Unidos, la bolsa para ellos es como un templo, ¿no? El templo del capitalismo. Y tú hacer estos chamullos, dicho en buen latino. Así es. Muy buen latino. Vaga con cárcel, porque los tipos son muy estrictos. Oye, mira, Kurt 70 no nos había seguido. Ahora nos sigue, señor. ¡Alegría! Genial tenerlo aquí en la familia de KryptonTay. Crece la comunidad. Qué nice, señor. Bueno, los valores en Estados Unidos es algo que tienen sus propios organismos reguladores. Son varias agencias las que se dedican a perseguirlo, partiendo por la SEC, que es la Security Exchange Commission. Y bueno, el tema es que la pregunta es si cuando se lanzó BND o cuando se lanzó Ethereum, fueron valores que debieron haber sido declarados según la ley, y algunas de las cuales normativas datan de 1934, como se reguló después de la Gran Depresión de 1929, precisamente para evitar colapsos tan grandes como los que sufrió el mundo entero en esa época. Recordemos que Chile fue uno de los países más afectados. Fíjate que aquí había pasado como un año después de la Gran Depresión, del gran colapso bursátil, y Chile seguía gastando alegremente, hasta que de repente se cortó el chorro de efectivo, y en Chile hubo hambruna que fue parcialmente combatida. Por ejemplo, había una señora filántropa en el centro de Santiago que preparaba grandes calderos de comida y daba un almuerzo. Y fíjate que habían filas por cuadras de personas con menos recursos que dependían de eso para alimentarse al menos una vez al día. Entonces, volviendo al tema, ocurre que hay un video grabado que vi el fin de semana, creo que le hice retuitear en arrobatucryptotime, donde aparece Vitalik prometiendo cosas, como por ejemplo... Sí, sí, yo también lo vi. Lo viste, ¿no? Él dice, promete ganancias. Otra de las cosas que son extrañas es cuando tú tienes un preeminado de los valores y los tratas de manera extraña, ¿no es cierto? Y tienes privilegios y todo ese cuento. Todo eso es muy irregular y en algún momento podría pasarle la cuenta, tanto a Ethereum como a Binance. Bueno, perdón, a Binance... O sea, eso solamente hay que verlo aquí, Jorge, imagínate. Aquí nosotros, ¿verdad? Aquí lo que tenemos... ¡Uh! Se me fue esta cuestión. ¿Dónde está esta? Pero ponlo en dos días, en los últimos dos días, a ver. En los últimos... Este sería en los últimos... Ya, pero legaliza tu cuenta, como es posible que no la tengas verificada. Bueno, es que esta es la que tengo porque es total... Ejemplo, por favor. Es que tengo... Esta la tengo por CryptoTime, hombre, ¿me entendió? O sea, aquí la... Pero pide el abogado que mande todos los datos y regularice eso. Que lo ordene de una buena vez. Claro. Pero, miren, aquí estaría... A ver, se vería también para que pague lo que tenga que pagar. Mira, no es una mala idea. Ahora, miren, aquí, ¿cómo se llama? Esto es lo que sería en días, ¿verdad? Por lo tanto, estaríamos viéndolo... Mira, si lo achicamos un poco más para volver... No, pero tienes que verlo más cortito. Claro, a ver, digamos, una horita... Máximo una hora. Claro, una horita. No le pasó nada con la copucha, hombre. Mira, es que en realidad no le terminó afectando tan fuerte, fíjate, ¿eh? Debo admitir que fue bien interesante. Ya. Porque, a ver... Este... A ver, voy a volver a cargar esta cuestión. Para poder, ¿cómo se llama? Ahí. Ahí estoy con el Bitcoin de nuevo. Ya. No dio mucho jugo Binance, entonces. Ni a favor ni en contra. La verdad, fíjate que no, ¿eh? Fíjate que no. No sé... Ahora, lo que sí... Lo que sí, ¿cómo se llama? Lo que te puedo decir es que, a ver... Ha habido algunas que están realmente rompiéndolas. Mira para dónde va Solana. ¿Sí? Que estamos... Estamos... Está repuntando Solana. Está repuntando Solana. O sea, bueno, imaginemos... A pesar de la caída de la red. De la nueva caída de la red. De la nueva caída de la red. Pero imagínate, o sea, estamos hablando de que llegó a... Es que, bueno, también perdió cerca de un 12% hace mucho tiempo atrás. Entonces, entre todo, ahora Recho está empezando a repuntar. Hay que tomar en cuenta, Jorge, también de que, a ver... Solana terminó llegando cerca de los 278 dólares. ¿Te acuerdas o no? ¿Y en cuánto está? A 42,55. A ver, y tú dices... O sea... Así es. ¿4,28? O sea, cayó... El cálculo. Cayó 6 séptimos. Está en un séptimo de lo que llegó a estar. Eso no quiere decir. Cayó 6 séptimos. Guau. O sea, eso es lo que termina ocurriendo. Por eso mismo hay que tener cuidado, ¿me entendió? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. A ver, esto es importante e interesante, ¿eh? Mirá lo que ha pasado con la relación de precio. Aquí, Jorge, aquí realmente te doy completamente la razón. El éter completamente se descalzó. Porque había mantenido un cierto nivel de precio. Por lo menos un año. Por lo menos un año. A ver, un año. Si no hay caso. Si tu mentalidad es cálpito de eso, ¿no? Ah, bueno. Es que lo tengo a esa altura nomás, pues, hombre. Aquí está. Entonces, ahora, en cierto sentido, si lo miramos en contexto del año, la verdad que se ha mantenido entre los 0,05 y los 0,08. Cuando nosotros estamos explicando o viendo este gráfico, para que la gente entienda, aquí lo que estamos hablando sería la cantidad de Bitcoin que yo requiero para poder comprar un éter. Digámoslo en palabras sencilla. Digámoslo en palabras sencilla. Hay un antiguo chiste de economista que se encuentran en la calle 2 y uno le pregunta al otro, ¿cómo está tu mujer? Y uno le pregunta, ¿comparado con qué? ¿Ya? Exacto. El tema es que no basta tener una variable, tú tienes que tener otra para hacer la comparación. Y eso explica que en el mundo cripto y en el mundo de las monedas, como antecesor histórico, uno siempre compara con pares. Y uno dice, mira, ¿cómo ha estado el precio del dólar? ¿Pero el precio del dólar respecto a qué? ¿Al precio chileno? ¿Al precio argentino? ¿Al real brasilero? Bueno, el tema es que uno siempre usa pares. Y en este tema, el patrón estándar en el mundo cripto es Bitcoin. Bitcoin es el estándar por el cual hasta el momento se rigen todas las monedas. Más que incluso el dólar. Porque a veces uno, como el dólar está tan afectado por la inflación, como el dólar pasó de emitirse en total, por decir, la masa monetaria, 3, 4 trillones en los últimos 10 años a multiplicarse prácticamente por 10 o por lo menos por 7 o por 8, porque pasamos hace rato los 20 trillones y vamos a los 30 trillones de masa monetaria, ¿te fijas? Y se dice rápido, ¿verdad? Lo gráfico es casi vertical, es una parábola, ¿ya? Y se dice súper rápido, así como, bueno, estamos llegando a los 3 trillones. Ah, pues muy bien, 3 trillones, pero a ver, es que hay veces que cuesta incluso poder poder pensarlo en ese sentido, o sea, es una cantidad ridícula de plata. Y aparte que quiere Biden, ¿no es cierto?, pasar otra bill para poder tener una cantidad de dinero no menor y así poder mejorar lo que es la infraestructura de Estados Unidos. Y no estoy diciendo que no esté necesario hacerlo, pero es que serían otro trillón de dólares más que él tendría dentro de un periodo para poder utilizar y gastar y hacer infraestructura. Bueno. Bueno, nos estamos enviando. Bueno, volvamos al tema, entonces, en este par que se está comparando es Ahí se ve un poco mejor. Hubo un momento de mucha esperanza para el Ethereum, ¿ya? Sí, aquí se hablaba del flippening, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, aquí se hablaba del flippening, la narrativa, claro. Tanto lo que se iba a poner, el Mariano, ¿te acuerdas que...? Ahora, yo creo que pasa que en el mundo cripto, igual que en el mundo informático, la gente de marketing es muy buena en inventar narrativas y password, ¿cómo se dice, no?, o conceptos de moda. Y bueno, pasó con las iconos, con esta emisión de fichitas, de tokens, que al final la mayoría terminó valiendo nada. Nada. Y fue un mecanismo de estafa, ¿eh? Derechamente. Después inventaron las DeFi. Los DeFi son formas de generar renta, pero la verdad es que la gran mayoría terminó siendo esquemas Ponzi, como era esperable. Son muy pocos los esquemas DeFi que realmente pueden asegurar una rentabilidad. Uno de los esquemas DeFi interesantes es Money on Chain, que es una cadena adicional, o está sobre la cadena adicional de RCK, que tiene mecanismos acoplados al Bitcoin para garantizar doblemente las subcadenas, por así decirlo, y que además está sobrecubierto en los colaterales, por lo tanto, está sobregarantizado al día de mañana que alguien cobre, además paga tasas normales, no paga tasas gigantes, como Luna, por ejemplo, que ofrecía pagar 20% anual. Sobre dólares, que es una barbaridad. Ningún negocio hoy en día puede pagar eso, menos ahora que la bolsa se está desplomando, menos que el consumo se está desplomando, menos que la inversión se está desplomando. Por lo tanto, y súmale eso, que después se inventó los NFT, nuevamente otro invento de marketing para sacarle plata al pobre consumidor, usuario, pajarón, desprotegido. ¡Pajarón! Es que te salió de adentro eso, Jorge. Yo te escuchaba hasta carabatos, pero esa palabra te salió del alma. Pero es que los NFT, nosotros hemos aclarado muchas veces que son simples archivos de imágenes, JPG o PNG, y la única singularidad que tienen son que están anotados en una blockchain y que te da algún tipo de garantía, entre comillas, legal en este tema. Pero eso es válido para el nivel de las grandes corporaciones y todo lo demás. Todo lo que es obra de arte menor, en realidad es un mecanismo de estafa. Fíjate que en el último mes el mercado de NFT se ha desplomado dos tercios. Se desplomó, se reventó esa burbuja, esa burbuja se infló, se infló, se infló, y hoy día sobrevive apenas un tercio. ¿Y qué habrá pasado con este tipo? Oye, espérate, déjame terminar en este tema. Perdón, perdón, dale, dale, dale. A los NFT les llueve sobremojado porque en realidad el proyecto más exitoso era el de los monos aburridos, ¿no es cierto? Sí, sí. El artista. Claro. Por Ape Yacht Club. Así es, señor. Y qué es lo que pasó con los bikes que tuvieron un fishing, un hackeo espantoso, ¿ya? Y además pasó otra cosa, que se detectó, que creo que en los mismos Bored Ape se detectó... Este dice este señor, ¿no? Sí, se detectó, bueno, que además hay un contrato inteligente que te permite emitir ilimitada cantidad de gorilas. Entonces el tema es que al final, ¿qué es lo que le da valor a algo? Es la escasez. Y en este tema tienes todo lo contrario. Hay una cuenta que te permite mintiar, mintiar es general, ¿no es cierto? Algunos de estos monos tienen... Mira, ¿puedes volver atrás? Mira, por ejemplo, yo encuentro... Mira, para mí. ¿Cuál es esto? Ahí nomás, mira. Avanza un poquito. Por ejemplo, el mono este rosado no tiene ninguna cualidad especial. O sea, los ojos, el gorro es simple, el color del gorro amarillo es simple, la piel rosada es algo extraña y punto. Entonces cuando uno empieza a analizar, creo que fue Patricio o César. César nos hizo un análisis de por qué tenían valor algunos de estos monos. Exacto. Porque tenían propiedades relativamente únicas y escasas. Qué sé yo, tenían, por decir algo, una oreja con un aro especial de una joya, por ejemplo. Entonces, claro, cuando se mintea esto, por ejemplo, alguien pagó 74 Ethereum por esto. Eso no vale 74 Ethereum. Bueno, y ahora, ¿cómo se llama? Están colocando encima de la mesa 82, o sea, el que lo compró por 70 y... De hecho, aquí anteriormente lo terminaron comprando por cerca de 112 mil dólares. Y ahora están colocando un bid, como para poder comprar, en 153 mil dólares, Jorge. Mira qué interesante. Ahora, mira, ¿puedes hacer clic en los usuarios para ver qué tienen los usuarios? Entonces, mira, mucho de este valor tal, la verdad es que no es tal. O sea, esto está inflado, no representan, recordemos que hubo alguien que compró como por 2 millones y medio uno de estos NFT, y después lo puso a la venta en 48 millones, creo que le ofrecieron 150 dólares. Entonces, desde este... A ver, coloca algo que se haya vendido recientemente. A ver, Recently Soldered. Ya, y ordenarlo por valor, por favor. No lo puedo hacer por la... Ya, entonces... Pero mira, se están vendiendo en fracciones muy bajas, ¿te fijas? Sí, claro. Esto sí, porque estos son los parecer de este chico, pero este chico, no sé, esto tiene... Este fue el que colocó el bid para poder, no sé, esto tener a... Ahora, mira lo que acaba de haber, mira acá. A ver, aquí. Esto son, de hecho, los precios que ha tenido este mono, y mira hacia dónde van. Van, de hecho, hacia arriba. Ya, pero yo no le creo nada a eso. A ver, ¿y por qué sale el 9 del 1 ahí? Es que, mira la ficha, a ver, avanza en el tiempo. Porque eso es enero. A ver, ¿cómo está esta actualización, no? No sé si es que puedo achicar un poco más. Ah, no, pero eso es la cuenta de él. No sé si tú puedes ver el tema. All the time, todo el tiempo. Aquí está todo el tiempo que tiene... Sí, pero eso termina el 9 de enero. Eso seguramente se refiere a la... Pero que aquí parte, mira, parte el 3 de mayo del 2021, y termina el 9 de enero, tenías razón, del 2022. No sé por qué parece así. Pero bueno, mira, esto es lo que estábamos conversando. Ahora, no sé cómo le habrá ido al tipo este que teníamos nosotros en CryptoTime, que lo mismo que había vendido no sé qué cosas, había comprado uno de estos por casi un cuarto de millón de dólares. ¿Te acuerdas, Jorge? Sí, me acuerdo perfecto. Está patente. Bueno, cero posibilidad. Entonces, mira, esto se está desplomando. Entonces, pasaron dos cosas. Esto está bajo amenaza de que aparezca una cuenta y empiezan a vender, pero miles de esto, de la cuenta hackeada, y esto se va a ir al suelo, definitivamente. Eso es uno de las posibilidades que yo te diría que es bastante cierto. Ahora, por eso, en definitiva, eso es lo que ocurre en los mercados bajistas, porque, Jorge, se limpian de cosas como estas. O sea, en definitiva, todos los que tienden a... Por eso mismo yo quería, ¿no es cierto?, que viésemos, de hecho, este gráfico, en donde aparece que, de hecho, hemos tenido ya uno, dos, tres, cuatro, cinco semanas de baja consistente en lo que es el precio, ¿no es cierto?, del ETH. O sea, de que el ETH va a estar valiendo cada vez menos que el Bitcoin. Cada vez necesito menos Bitcoin para poder comprar un Ethereum. ¿Se entiende la relación? Entonces, por eso lo quería. Pero bueno, ya estamos más que de entrada, démosle con la presentación suya, señor. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Es que, en realidad, yo lo encontraba como un tema interesante como para partir la conversa, ¿verdad? No, encantado. Y ahora, vamos a ver si es que nos están hablando de la alarma, ¿sí? Dicen acá que te salió del alma el pajarón. Es como que se sintió casi como un papá que le pega como un cachamán, ¿me entendí? Al cabrón, chicos. Pero, ¿cómo erís tan pajarón, hombre? Por Dios. No seas pajarón. Mira, ¿sabes cómo demuestra toda esta caída brutal en el nozcado cristo? Lo que nosotros hacemos es no damos consejos financieros en su gerencia de inversión. ¿Por qué? Porque en estos mercados existe riesgo real de perder todo o parte importante del patrimonio, ¿ya? Y lo que hay que entender es que hay una regla de oro en el mundo de las inversiones. Todo aquello que promete una mayor ganancia o una ganancia garantizada tiene un tremendo riesgo, ¿ya? A medida que se ofrece más ganancia, ese proyecto, ese negocio, esa inversión tiene un riesgo inherentemente más alto. Y a su vez, cuando alguien le ofrece algo riesgoso, uno tiene que pedirle a ese proyecto, y hay técnicas para evaluar eso, un mayor retorno, una mayor ganancia. ¿Ya? De hecho eso, lo que tengo que presentar es algo muy simple. Fíjate que... Esa montaña rusa, macho. Fíjate que hace un año, aprovechando que estamos entrando allá al final del primer semestre, estamos en el mismo punto de partida hace un año. Y eso es muy importante. Fíjate que hace un año, cuando el precio estaba en 30.000 dólares, el fear and greed, el miedo y la ambición, que es un indicador que lo publicamos hoy día mismo en arroba tu cripto time, estaba en niveles de increíble codicia. El greed estaba muy alto, estaba del orden de 80, 90, lo cual es una señal como que viene el tope, ¿no? Que estaba al máximo. Y ahora que estamos al mismo nivel de precio, el fear es de 10, uno de los índices más bajos, lo voy a ver en el cuento. Entonces, es increíble cómo es el mercado, el sentimiento. Al final, fíjate que esto, olvídate de las fórmulas, de la data, de todo lo demás, es como las personas en el agregado, tanto del retail, que son los minoristas como tú, como yo, y los institucionales, que son las grandes fortunas, cómo perciben lo que viene para el futuro. Y eso define el sentimiento. Si es de miedo o incertidumbre en el futuro, o si es de ambición y codicia, y de alguna manera eso es lo que impacta en la disposición a comprar o a vender. Totalmente, señor. Mira, pero imagínate la montaña rusa de emociones que nos ha hecho pasar el BTC desde junio, casi literalmente un año completo, o sea, imagínate, el que diga que esto no es un deporte extremo, porque estamos sentados frente a una pantalla, bueno, que se sienta acá, y se siente acá, ¿no es cierto?, y empieza a ver hacia dónde va. Oye, pensás que tú tienes cuatro. Tengo cuatro pantallas, y quiero agregar unas dos más, yo creo que esto es corto. Y si sumas tu celular, ahí tienes, bueno. Y la tablet, ¿qué es lo que da en la tablet? Ahí ya bajan seis. Oye, mira, lo que muestra este gráfico es que cuando hay una subida parabólica, claramente eso no es sustentable, y más temprano que tarde termina a caer, ¿ya? Y ahí es donde se forman estos patrones a los Bart Simpson, ¿no es cierto?, que es como la cara, ahí, después de alguna oscilación arriba, como las mechas de clavo del Bart, y después se desploma nuevamente. Exacto. Y fíjate que en ese contexto, la última subida o quiebre tendencia es bastante relativo, y hay muchos analistas, perdón, que están pensando que en realidad las perspectivas son más bajitas, y voy a mostrar por qué. Bueno, en el último mes, para qué decir, fue el desastre de Luna, ¿no es cierto?, que llegó a un desplome en los mercados gigantescos. Pero después de eso, fíjate que en mi opinión, Bitcoin ha resistido muy bien, porque todo el resto de las monedas fueron realmente masacradas, y están en niveles de 80 a 90% su valor respecto al máximo, y Bitcoin y Ethereum están en un valor ahí entre 50 y 60, y están pivoteando alrededor del 55%, que es decente, y además aquí ha tenido sus repuntes, como podemos ver, esto es un canal lateral, entonces la pregunta si es sostenible. Entonces, después vamos a ver, entonces si miras la última... La única forma realmente de poder tener este crecimiento lento en el tiempo, sin tener estos parabolismos que hemos visto anteriormente, es literalmente vinculando al mundo retail, diciéndole a la gente pequeña que compra pequeñas cantidades, que entienda cómo funciona esto, y que de a poco vaya justamente... vaya quedándose con estas monedas, para que después las pueda ir utilizando en la economía que va a irse abriendo en relación a las compra y ventas. Bueno, no hace mucho tiempo estuvimos acelerando el Pizza Day, ¿no es cierto? Sí, bueno, eso está ocurriendo. La buena noticia es que los indicadores en cadena muestran que estamos llegando ya a 900.000 billeteras con algo más de 0,1 bitcoins, y que se están usando ya. O sea, el retail está volviendo y es el que ha estado comprando. Y eso en los institucionales grandes también ha estado comprando. Estas bajas al final las terminan avillentando, y me imagino yo, muchas de estas bajas terminan siendo también empujadas por algunos institucionales bien potentes que mueven... Por ejemplo, ese desplome ahí de la cara de Bart de junio, ¿no es cierto? De comienzo a junio, eso fue una liquidación de una ballena o de un institucional que dijo, asustemos al retail, vendes, y después pones las órdenes para comprar abajo. Entonces vendiste en 31.500, compraste en 29.500, te ganaste prácticamente un 7% tranquilamente. Y aquí lo mismo, ¿no es cierto? Aquí hubo una compra importante. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo esperaría, la gran mayoría está esperando que esto, el bitcoin, retome un mechazo a los 23.700 que está pendiente. Que es un gap que está pendiente, ¿ya? Oye, y el último día, bueno, aquí vemos en mayor perspectiva lo que pasó, y sorprendentemente está aguantando, pero yo esperaría que en algún momento, y esto no es un consejo de inversión, esta cosa se desplome. Hay muchos analistas que están sorteando, como se dice, o sea, colocando posiciones en corto, es decir, toman prestado ahora, venden, y después, cuando se supone que bajan, compran más barato, hacen una utilidad y con eso pagan los intereses del préstamo. Se supone que eso funciona. Mira, entonces, ¿cómo podemos ver esto? Mira, yo tengo un analista que me gusta cómo va a ver las grandes supertendencias, de hecho, el indicador que él tiene es un estadístico de tres días, y él está viendo que la gran pelea, como dice, es la que se va a dar entre 37.2, ¿te acuerdas tú? Entre 38.8, para ver si se desploma esta cosa nuevamente o no. Fíjate cómo está. Aquí lo que él hizo, yo entiendo que esas son no es de Eshimoku, la vamos a preguntar a Luis Armando por detalle, y fíjate que esta es la acción del último año y medio, en estadística, y de alguna manera claramente estamos viviendo un tema bajista, fíjate que el mechazo llegó a un poquito sobre los 24.500, pero no alcanzó a ver las órdenes pendientes que están en bolsa, en el CME, ¿no es cierto?, que es este exchange, ¿no es cierto?, y la gran mayoría espera que esta cosa de los analistas se desplome, que baste Bitcoin cercano a los 20.000 dólares, algunos catastrofistas hasta 18.000, yo pienso que esas cosas se pueden dar, pero se van a dar mechazo, se van a llenar las órdenes de compra, hay gente que las puso hace mucho, o que está en posiciones ahí, por lo tanto si uno juega, y puedes tú poner la orden de compra en pedir no haya engaño, en 20.000 dólares, pero otra cosa es que se te llene, digamos, ¿ya? Entonces, va a llegar y va a resolver este tema, y después va a venir a llenar las brechas sobre 35.000 que las hay, ¿ya? O sea, para resumir, ¿no es cierto?, lo que estás diciendo es que todavía le espera bajar un poco, tomar estas órdenes, para después volver, para después, ¿no es cierto?, hacer el rebote y hacer la subida. Ya, ese es el gráfico de la derecha, pero fíjate que también, unas pocas horas antes, el mismo Máfrio, publicó ese triángulo, y tú eres especialista en leer estas tendencias, ese triángulo, estás sugiriendo, un banderín invertido, y ese banderín invertido, este es el mismo que hemos comentado, que tiende dos tercios de cada vez a quebrar a la alza, y un tercio a quebrar a la baja, ¿estoy bien? Es porque, a ver, esto es un tránsito simétrico, porque está una cuña, está una cuña ascendente. Sí, pero ponte tú, tienes tú, ¿no es cierto?, el palo que te la está dando la baja anterior, cuando tú tienes una, cuando tú tienes, ¿cómo se llama?, una cuña de esta manera, que es vertical arriba, o sea, que es horizontal arriba, y que la cuña, de hecho, se va apretando de abajo hacia arriba, eso es un, eso es como que el mercado está empujando, pero lo vuelven a tirar para abajo, esa resistencia, esa resistencia, entonces, ahora, sí, dos tercios de las veces, por lo general, tira para arriba, ¿sí? y podría tirar para arriba con fuerza, sobre todo, porque ahí, ¿en qué temporalidad lo está viendo, ese triángulo?, porque no alcanzo a ver la temporalidad, que está viendo el triángulo. Déjame, está en arroba tu Crypto Time, déjame buscarlo. Pero ponte tú, si estamos hablando como de una, de una cantidad similar, a la que tienes al lado, eso es el, con la cantidad de tiempo. No, yo creo que es mucho menor, no, 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 es muy menor. Es así, digamos que, digamos que es como se llama, porque en realidad, desde la última gran caída, digamos que eso, eso lo están viendo, lo están viendo por semana, y ahí tenemos unos algunos meses, ¿o no? Entonces, si es así, claro, tendría que tener tendencia más alza, porque los banderines y las cuñas como esta, tienden, tienden a ser, sobre todo a largo periodo, tienden a ser más sólidas, que a corto periodo. A corto periodo, tienden a ser mitad y mitad, incluso menos, más veces a la baja que a la alza, pero si uno la ve a largo periodo, tienden a tener mejor, 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 ¿cómo puedo decir?, mejores prospectos, efectos de aumento, más que baja. Ya. Así que, no, pero está muy, muy interesante eso. Está interesante, y por eso es que hay el ícono de ZedFood, o ¿cómo? Ahí estamos, tenemos esa como casi consulta. Bueno, Luis de aquí nos comenta, ah, ojo, está Harvested Soul, que es nuestro señor, nuestro CZ, le sacamos una foto, que la pueden ir a ver ahí mismo, arroba tu criptotank, que estábamos con nuestro querido amigo, después aquí nos está hablando Don Luis, nos dice, las manos débiles se están soltando, dice Don Luis, eso mismo, y después comenta aquí, alegría, alegría por tenerlos acá, le comenté yo, eh, lo mismo sucedió con el COVID, Jerko nos dice, capítulo de hoy, ¿cómo devalora el mercado cripto? re fácil, dice, mientras nos superan, Luis vuelve diciendo, mientras nos superan los 35K, 40K, sigo bajista con BTC, también nos está, también nos estuvo hablando, bueno, también habló Camisita, no sé si ya le mandé el saludo, pero bueno, le mandé de nuevo el saludo, Camisita nos está hablando ahí, Tomicro también ahí hablando, estamos todos en pleno, que genial tenerlos a todos acá, a todos los que ustedes querían, ese tema del FOMO, Luis me está, me está anticipando el FUD, aquí tienes el FUD, pero con todo, el capo de cripto, Dolori, el dolor, y según el capo de cripto, el capo de cripto, él vendió todas las cripto, que tenían 43 mil dólares, lo cantó todo, y fíjate que viene duro, ¿qué está usando como fractal? el patrón de cuando se desplomó Bitcoin, en los 10 mil dólares, y llegó a caer a los 3 mil, parece que fue, ¿te acuerdas tú? Entonces, tuvo una primera consolidación, que podríamos llamar un bull trap, y después viene el martillazo, viene la última consolidación, y después de ese martillazo, viene la capitulación, cuando la gente ya, cierra todo por fuera, y se va para la casa, ¿te fijas? Ya se ve, se ve, se ve por fuera, se ve por fuera, se ve por fuera, ya, entonces, esto fue el Bitcoin, ¿no es cierto? Y eso, lo está proyectando ahora, a todo el crypto capo, ¿qué cosa? Es todo el mercado cripto, entonces, el mercado cripto, que puede estar en el orden de, llegó a estar a 430 mil millones de dólares, 0,44 trillones, ¿no es cierto? Sí. Y aquí está cayendo, a menos de la mitad, te fijas que vamos aquí, en un tercio, vamos en 150, y esto capitularía, y esto sí que sería, el famoso invierno cripto, ¿no es cierto? De aquí a, a julio, nada menos, ¿ah? Y se desplomaría la mitad, de 145 mil millones de dólares, a 75 mil millones de dólares, entonces, eso significa que, que, que la mayoría de las cripto, y Bitcoin y Ethereum, van a sufrir, pero ¿sabes qué está pasando con esto? La dominancia del Bitcoin está aumentando, y eso explica, que el par Ethereum, haya caído, respecto al Bitcoin, y fíjate lo más importante, que la dinámica que está ocurriendo, es lo siguiente, se están formando todavía, fondos de inversión, pero la gran mayoría, del dinero nuevo, que viene, es para invertir en Bitcoin, y, y, y está saliendo, el dinero de los fondos, para invertir en, en el resto del mercado, ¿ya? O sea, es lo que ocurre, o sea, es lo mismo que pasa, de repente hay gente que vende los bonos, que vende subacciones, que vende justamente, por posiciones, que es lo que hizo el tío Warren, el tío Warren, cuando llegó, ¿no es cierto?, el COVID, vendió todas sus posiciones, en, en la, en las aerolíneas, para poderse colocar, con, incluso compró un porcentaje importantísimo, de Parrot Gold, ¿por qué? Porque se veían, ¿no es cierto?, días complejos en adelante, por lo tanto, el oro iba a tender a subir, y ¿cuáles son las acciones que más suben? Cuando el oro sube, las mineras de oro, entonces, por eso, la gente de repente, se aleja de los activos, que, clágicamente, les encuentra menos utilidad, en momentos de necesidad, porque claro, tú me puedes decir, oye, que es genial, ¿no es cierto?, tener un nuevo gorro, que, que esté de última moda, con todos los colores, pero que latan no tener que comer, entonces, es ahí donde empieza, que es lo que nos decía, de hecho, nos comentaba en un principio, Juan Limón, que yo le decía, bueno, ¿qué otros indicadores?, ¿no es cierto?, por lo que se ve en la segunda, ¿qué otros indicadores dicen ustedes, que ven, para poder invertir, o vender, o comprar?, y él dice, el indicador del refrigerador, si me falta comida, vendo cripto, es el indicador, la ecología, ah, pero ese es un indicador, casi biológico, ¿no es cierto?, bueno, pero yo, yo sé que, no resisten más, y vamos a ir, enseguida, perdón, este de acá, el FOMO de, o Aion, o Aion, la verdad, es que es especialista, y él está anticipando, que para fin de año, tenemos 100.000, esto no es un consejo de inversión, es simplemente, la opinión de este analista, que es, por mucho, el más alcista, de los alcistas, ya, yo creo que, lo está disputando, ¿no es cierto?, y lo interesante, ¿qué es?, lo interesante, es que él, mira fractales, ¿no es cierto?, y los mira, más que una, tirar una línea, o todo lo demás, este, era profesor, de matemáticas, en la Sorbonne, o sea, es un tipo especialista, entonces, lo interesante, es que lo conecta, con el indicador, de abajo, y de alguna manera, que sospecho, que es el RSI, no lo alcanzo a ver ahí, pero probablemente lo es, entonces, está vinculando el precio, ¿no es cierto?, con el impulso, y encontró, estos fractales, similitudes, y él está viendo, que esto es un rebote, ahora, cuidado, que hay algunas partes, ¿no es cierto?, de, y como lo hemos colocado, esto abundantemente, en arroba tu cripto time, en que hay varios indicadores, que están llegando al límite, pero no han llegado, al piso completo, que queda un poquito, por bajar, y ahí es donde aparecen, las recuperaciones, que esto va a volver a caer, el precio de 30 mil dólares, podría caer, se esperan, de 28.8, 28.5, y ahí es donde se especula, que podría haber, algún mechazo, algún tipo de, de noticia, que generara, ¿no es cierto?, este tipo de, de capitulación, para limpiar, y ahí rebotar, fíjate que, en arroba tu cripto time, si tú, gustas, por favor, o si quieres, yo, a mi favor, ¿cómo guste?, voy a proyectar, entonces, lo que hemos visto, en arroba tu cripto time, encantado, pues señor, y, y entonces, déjame buscarlo, oye, me están diciendo, en el chat, de que, bueno, Jerko me dice, oye, JM, dale algo, para algo de FOMO, ahora, en el programa, puedes hacer un grito, tipo, pelado de Bitcoin, y aquí, cripto, ¡tá! El pelado de Bitcoin, o sea, imagínate, llegar a ese nivel, de meme, o sea, ese sería, uno de mis metas, en la vida, si llegara a ser, ese nivel de meme, pero de buena manera, hay un meme, que he hecho, me aparece, me aparezco mucho, en los grupos de WhatsApp, en donde aparezco diciendo, ¿te leíste el white paper? Porque cada vez que alguien, alguien me pregunta, oye, pero tú, ¿qué opinas de esta web? Pero, ¿te leíste el white paper? Primero, primero, ¿te leíste el white paper? Cuando me dice, es que no tiene white paper, entonces, no inviertas, wey, es sencillo, o sea, primero, primero, vamos limpiando a la gente, que pregunta cuestiones de ese estilo, ¿usted te leyó el white paper? Pero es que no tiene, ah, entonces, usted no invierte en esa, listo, se acaba, listo, no hay problema, ah, ¿y te leíste el white? Sí, me lo leí, ah, perfecto, entonces, empecemos al diálogo, ahí, ese es uno, ¿cómo se llama? de los memes, y anteriormente tuve uno, que tenía que ver con un temblor, que estábamos en vivo, y empezó a temblar, y no encontré, en ese momento, ¿no es cierto? en el que estás ahí en cámara, claramente, oye, bueno, pero ¿qué decir? Sí, y como yo era el conductor, llegué y le dije, oiga señores, bueno, estamos en vivo, y está temblando, y la verdad, quedó como, me agarraron con el chuleteo, pero un buen rato, así que si llega a temblar, cuando estemos en vivo, Jorge, estamos en vivo, y está temblando, notable. Ya, oye, mira, entonces aquí, estaba mostrando lo que acabo de estar en detalle, en la presentación, el capo, el capo de cripto, la verdad es que, le ha apuntado medio a medio, a todo el tema bajista, y tiene prognosticado, como te digo, todavía un colapso importante, en alguno de los temas, que ha publicado, anticipa bajar, del orden, al orden de 20 mil, el Bitcoin, yo, la esperanza que tengo, es que sea un mechazo, ¿ya? Ahora, si tú quieres FOMO, este de aquí, está reinteresante, lo pueden, lo vamos a agrandar, a ver si se puede ver, la teoría de la burbuja, ¿qué nos va a entregar ese FOMO, ese rico FOMO? Es interesante, fíjate, mira, lo que él muestra, es que, estos, estos, alzas, casi parabólicas, que se dan, son en un contexto, de que se infla una burbuja, fíjate, y después viene la corrección, y después se retoma, una senda narcista, y, y no sé si esto es, no estoy seguro, de si es un gráfico, equispaciado, o logarítmico, pero el cuento es que, esto es logarítmico, esto es logarítmico, y es, y abajo salen los años, tengo entendido, entonces nos quedaría ahora, un, un periodo de crecimiento, que, que fíjate, que, que sobre un año, casi dos, ¿no es cierto? Un año tiene, 365 días, ahí, fueron casi dos años, de, de, de un crecimiento, yo diría, casi lineal, en la conformación, después viene un periodo, auspicioso, por la narrativa, antes del, del Bitcoin, el, el COVID, nos hizo, eh, interrumpir la burbuja, tres, y la gran pregunta, es si podría haber, algún resabio, de este tema, entonces, bueno, esto, esto es el famoso, eh, comentarista, Stockmaniel, ¿eh? Ahora, mira, si te fijas, ¿tú, tú crees cómo sea, que vamos a empezar a tener, entonces, porque, porque en realidad, los crecimientos naturales, de los, de los productos, hay momentos, en donde se sobrevaloran, y después se infravaloran, y van así, y es como un ciclo natural, de los, o sea, este movimiento del Bitcoin, no es nada, no es nada extraño, si es que uno ve, cómo funcionan también otras, incluso tecnológicas, que pasa lo mismo, que tienen como, algo muy importante, una nueva innovación, el precio sube mucho, después de repente, no sé, no funcionó bien, no funcionó a media, o no era tanto, y vuelve a, entonces, tenemos una dinámica, de pequeñas burbujas, dentro de lo que es, algunas empresas, que han tenido crecimiento constante, tú dices, Jorge, que nosotros vamos a tener, que estas burbujas, cada, cada vez más, en cada vez menos tiempo, porque la primera vez, fueron 660 días, en la segunda, 550, en la próxima, tendremos 450, o 350, no tengo cómo saberlo, pero, pero podría ser una tendencia, hay varios analistas, que efectivamente, predicen que, lo que pasa, es que los ciclos, de alguna manera, se están, eh, eh, haciendo menos, menos abruptos, ya, y se están alargando, ah, y esto me llama la atención, porque esto, este, este gráfico, no, no, no es compatible, con otro, que muestra que, que los ciclos se están alargando, que los publiqué hace poco, vamos a ver si lo encontramos, bueno, cada uno de los analistas, tiene sus propias, eh, teorías, o hipótesis, que las van manejando, yo, simplemente, este, de todas maneras, lo encuentro espectacular, ¿no es cierto? el proof of work, lo encuentro muy, muy bueno, eh, entonces, eh, lo dice, esto se va a cero, esto se, el se va a cero, o sea, yo creo que muchas de las criptos se van a cero, lo anticipamos hace más de un año, cuando comentábamos lo de Alberto Cárdenas, fue el primero que le escuché el tema del invierno cripto, ¿ya? y lo transmití permanentemente, y ahí están los programas para evidenciarlo, la gran duda es que, es cuándo esto va a terminar de congelar, definitivamente, algunos proyectos, ¿ya? eh, bueno, entonces, eh, esto es importante, porque, porque es una gráfica humorística, de la diferencia entre proof of work y proof of stake, ¿ah? eh, y, 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 el siguiente, el proof of stake, al final termina, el problema de esa arquitectura, eso es software, hardware, redes, lo que tú quieras, es, es algorítmica, es mecanismo de consenso, y todo lo demás, pero al final termina, tú terminas haciendo un acto de fe, y creyendo, que, que un ente centralizado, va a ser justo, equitativo, y todo en su gobernanza, y no va a perjudicar, a los pequeños, y últimos inversionistas, por ejemplo, ¿ya? Y esa hipótesis, es muy cuestionable, a lo largo del tiempo, a medida que el tiempo pasa, tú observas, que todos los políticos, todos los economistas, terminan traicionando, y perjudicando, a la gran masa trabajadora, recordemos que, esta sección es oficiada, por Karl Marx, bueno, el tema de fondo, el tema de fondo es, todo demuestra, que eso ha sido así, el creador del proyecto, de Litecoin, de, de Shiba, de, de, de Luna, todos terminan abandonando, esos proyectos, y de haber duda, ese CZ, podría en algún momento, hacer algún tipo de chamullo, que, que, que ensucie un poco, el tema de Bainas, yo sinceramente, intuyo, bueno, a ver, y lo que pasó con lo de, que se construyó, un negocio distinto, podría tener una ética, y va a tener, como primer lugar, si es un comerciante inteligente, ideal, y ético, va a cuidar, el bienestar, de sus clientes, versus la posibilidad, de pegar un serpaso, y hacer una, una ganancia, en contra de ello, yo intuyo, que Bainas, es un proyecto, que a mí me da, confianza, a pesar de que no he comprado, BNB, ok, pero, pero, he pensado hacerlo, en su momento, porque, porque pudiera hacerlo, ahora, está siendo atacado, por, por el gobierno de Estados Unidos, por, por las agencias reguladoras, y, y lo otro también, es el tema de Vitalik, Vitalik, vi un video, que no sé si es fake, en donde él manifiesta, muchas dudas, respecto, a su proyecto, y su viabilidad, en largo plazo, eh, creo que lo publiqué, en arroba tu cripto también, lo voy a buscar, y lo vamos a comentar, en detalle, por, porque, claro, el tema de fondo, de Ethereum, es que es un computador, una máquina de Turing, universal, descentralizada, y, y, y ha tenido algún nivel de uso, pero la verdad, que no he visto, un caso de uso, sostenible, en largo plazo, veo que el diseño, cada vez se pone más complejo, veo que ahora, van a mudar, del Proof of Work, a Proof of Stake, y, y además, es un proyecto, que tiene, un 70% depriminado, que fue financiado, por Jamie Morgan, yo pienso, que en algún momento, ese proyecto, a mí, no me da confianza, eh, yo pienso, que en algún momento, eh, puede sufrir, un, un colapso importante, entonces, actuemos en consecuencia, eh, en su momento, Mariano Silva nos decía, mira, Stakelum vale mucho, porque hay mucho puesto sobre ello, claro, pero, ¿qué estaba puesto? DeFi, que desde Luna, eh, muchos de los proyectos, DeFi, están muy cuestionados, y por eso, están desplomados, y eso es lo que estamos viendo, en los datos, recordemos la imagen, que acabo de comentar, del capo de cripto, los proyectos de NFT, hoy día, van un tercio, de lo que llegaron a valer, después del máximo histórico, vamos a ver, si se pueden recuperar, nuevamente, tienen fallas, diseño, yo, 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 a ver Jorge, yo entiendo, ¿no es cierto?, de que han habido dinámicas dentro de Ethereum, las cuales se han, se han popularizado, y han terminado, ¿no es cierto?, a ver, hay que tomar en cuenta una cosa, ha sido justamente los avances de Ethereum, lo que ha llamado más la atención a la gente común y silvestre, para intentar vincularse con la, con la, con la tecnología, y por eso mismo, ocurre más burbuja, o ocurren más dinámicas de crecimientos explosivos, dentro de esa plataforma, aparte es una de las más conocidas, y de hecho, si quieren saber también ustedes, más detalles sobre lo que va a pasar con el Halving y todo eso, ya tenemos agendado para el, para, para el viernes primero de julio, con el, con el pato, con Patricio López, donde nos va a entregar la idea clara, qué es lo que va a pasar con el Halving, qué es lo que va a pasar con Ethereum, y todo esto, antes de que nos llegue, ¿no es cierto?, agosto, y ocurra, ocurra, ocurra lo que tenga, lo que tiene que ocurrir, entonces, yo personalmente, ¿qué veo?, veo que Ethereum es un, espacio en el cual, estos, estas grandes, no más que burbujas, sino que estos, estos grandes centros de atención, en donde la gente ve, posibilidades de crecimiento, y que, les facilita, ese que hacer, la utilización de contratos inteligentes, en un contexto, donde la mayoría de ellos, se terminan escribiendo, en un, en un lenguaje de programación, que, no es muy lejano, a los, a los anteriores, me han dicho que es un poco más complicado, entonces, no es tampoco tan, tan, tan complejo de hacer, entonces, todo ahí, es como ese impulso, ¿no?, que logra tener Ethereum, y logra posicionar, ahora, si es que de repente, se puede llegar a caer, ahora no, ahora no, tendríamos, tendríamos que llegar y verlo, tendría que pasar muchas cosas, para que llegase a caerse, Ethereum, después de todo el valor, que ha entregado, porque yo, yo, como se llama, en ningún caso, puedo comparar a Luna, con Ethereum, porque Luna era, era, pero, pero, van por dos cosas, no, porque son dos cosas diferentes, una cosa es una cosa, y la otra cosa es otra cosa, Ethereum es un proyecto, primero, consolidado, segundo, que es consolidado, no, no lo es, no, no lo es, el mejor ejemplo, van a cambiar el mecanismo, consenso del proof of work, a proof of state, exacto, y el segundo tema, es que su blockchain, tiene un montón de transiciones, no, no validadas, tiene, o sea, yo sospecho que, en ese software, hay un montón de cosas, no resueltas, que, mira, el mejor ejemplo, es lo siguiente, el precio del proyecto, llegó a, a valer, 4 mil 500 dólares, y hoy día está, con amenaza, de llegar a mil 500, o sea, cayó, entre 55, a 60%, está al borde, de llegar a los, a los dos tercios, entonces, eso te demuestra, que el mercado, lo castigó, y lo sobre castigó, ese es un tema, o sea, estamos en los 1855, ya, está bien, está bien, habiendo caído, chauchas más, chauchas menos, tuvo su castigo, pero el tema de fondo aquí, es, si, el sistema como tal, estoy diciendo, el software de Ethereum, el hardware de Ethereum, la gobernanza de Ethereum, el mecanismo consenso de Ethereum, es el que tiene un diseño consolidado, no, están haciendo una reingeniería, están redefiniendo, la arquitectura, de todo ese proyecto, y, por ejemplo, por el caso de Solana, hay muchas razones, por las cuales, un software puede colapsar, ahora, Solana, es, es un, es una blockchain, que se ha caído, recién, le hicieron un reset, y se volvió a caer, por el mes, creo que este mes, se ha caído siete veces, entonces, yo, está más caída, es que, en realidad, es una talla que tenemos, que se cae más, que el poto del perro, con distemper, sí, bueno, entonces, mira, volviendo a este cuento, porque ya tengo que terminar mi presentación, quiero recomendar, en un contexto distinto, hemos ido traduciendo, diferentes hilos, muy didácticos, son muy educativos, yo recomiendo este, son once tweets, muy cortitos, que explican, cómo funciona, este tema, del Fieden-Reed Index, ya, es un esquema, multifactorial, que de alguna manera, se nutre, y va caracterizando, y lo simpático, de este cuento, es que, hoy día, el índice, esto está medio en broma, que está en menos 14, o sea, ya, la cosa es que, está prácticamente, no puede estar más vaco, ya, y eso es muy bueno, porque, la gran mayoría, de las veces, en un mercado, cuando ocurre eso, porque estamos muy cerca, del piso, y la buena noticia, cuando llegamos al piso, es que de ahí, no te puedes caer, y todo, seguramente, viene, subiendo de nuevo, pero aquí, se hace, la consideración, que esto podría, no ser verdad, por una serie de consideraciones, así que lean esto, estos son, inputs interesantes, para la, ¿cómo se llama?, para la, consejo de inversión, para uno, evaluar sus posiciones, quiero volver, y voy a proyectar, ya lo último, porque, hoy día, Kurt70, dice, don Jorge, no olvide, Ethereum, es too big to fail, y Andrea Sarantini, nos pregunta, ¿qué opinan? Bueno, por eso, yo personalmente, no los coloco, a la par, Luna con Ethereum, yo creo que son, completamente diferentes, en muchos sentidos, o sea, imagínate, la moneda estable, de Ethereum, es Dai, y es una moneda, que la han pegado, por todos lados, y sigue ahí, y lo ha hecho fantástico, después hay otros proyectos, que dentro de la red de Ethereum, la están rompiendo, y entregando realmente valor, yo, a ver, Luna era, Luna no tenía, el otro día estuvimos comentándolo, a ver, comparemos los ecosistemas, a ver, ¿cuántas copas, ¿cuántas copas tenés? Decime chicos, ¿cuántas copas tenés? ¿Cuántas copas tenés? Déjame terminar, porque me queda poquito tiempo, mira, este analista, me encantó, Washi Gorilla, Washi Gorilla, fíjate que, publicó unos hilos, ha publicado unos hilos, reinteresantes, de análisis técnico, por un lado, es un, es un antiguo, banquero, interesante, y nos sigue, sigue, arroba tu cripto, mira, el nivel de los seguidores que tenemos, pero claro, si nos siguen todas las personas que nos están viendo, vamos a tener seguidores de top, pero geniales, oye, entonces mira, esto está muy didáctico, y yo me quedo con esta conclusión del libro, que me encantó, él dice que, un predictor, de que podríamos estar llegando al piso de este sufrimiento, es la cantidad de veces que este indicador, el indicador este de aquí, el Fear and Greed, está en mínimos históricos, y se fija que ahí se formó, una especie de clúster, una especie de conglomerado, de puntitos donde está, eso podría estar señalando, que, 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 que estamos cercanos al piso, y, y de alguna manera, y nos señala efectivo, y no son esto, lo que se llaman, los reliefs, rally, que son como, estas carreras existas, pero, pero solamente como de, de relief, de, 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 de descargarse, de desahogarse, y ahora, para terminar este cuento, mira este meme, me acuerdo, ese chico, lo encontré, mira, son unos guerreros antiguos, probablemente, pensemos que somos macedonios, de Alejandro Magno, que le ganaron a todos, y se están preguntando, ¿ellos están realmente muertos, o solo se están haciendo? Entonces, el otro soldado, con un chiste, dice, Solana puede escalar, porque, 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 eso lo dicen los galles, y naturalmente, que ahí, no se caen. Pero, pero a ver, o sea, Solana, Solana lo que tiene, es algo que de hecho, hay otras blockchains, que incluso mejores de Solana, no tienen. Solana tiene, apoyo, y reconocimiento, en círculos de inversión. ¿Qué significa esto? Eso es completamente diferente, a lo que pasa con Near. Near, es que es como el Ethereum, el Ethereum, si que dicen que Waves, es el Ethereum ruso, ¿me entendí? O, Waves sería como el Ethereum, europeo, podríamos decirlo, de grande realidad. Entonces, estos chicos, lo están haciendo, las cosas, están haciendo las cosas, súper bien, bastante bien. Pero el problema, es que, es que no tienen financiamiento, y nadie los pesca, ¿por qué? Porque en Europa, primero, no están mirando, este tipo de industria, no están metidos, en Estados Unidos, en donde realmente, las papas queman, y hay inversión a esto. Y los tipos, la verdad que, independiente de que tengan, unas 3, 4, 5 cosas en el ecosistema, son súper sólidos, y están bien pensadas. ¿Te fijas? No han ido a sacar una moneda estable, no han hecho ninguna de las tonteras. ¿Por qué se les cae la blockchain, 7 o 8 veces? ¿A Solana? Bueno, coño, porque, bueno, a ver, una de las cosas, que el otro día estaba conversando, con un amigo, que me decía, sí, pero qué pasa, no es cierto, si es que todo se va al carajo, con Ethereum, a ver, imagínate lo que pasó, con Facebook. Facebook, partió siendo una empresa, que estaba enfocado, en el uso, en el computador, en la web, toda la página de Facebook, estaba enfocada en eso, todas las interacciones, estaban enfocadas en eso, y de repente, de la noche a la mañana, Mark Zuckerberg dice, ¿saben qué? Vamos a hacer móvil first, y tuvieron que cambiar, la estructura interna completa, para poder desarrollar, y lo hicieron bien, ahora, en la parte del metaverso, se va a estar un flor de cóndoro, pero eso ya, es tema para 8 capítulos, que ya nos estamos acercando, ¿no es cierto? me queda un minuto, para terminar mi presentación, vamos a terminar, como siempre, con esta simpatía, que es esta alemancita, chiquitita, y mira lo que, lo que ella proyecta, ¿no? Es un meme, que pone la situación, al 2010, al 2020, y al 2040, y es terrible, porque la imagen, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Es la de hiperinflación, ¿no es cierto? Con hiperemisión, y que los billetes, ahora se usan, y lo digo, con todo cariño, respeto, como en Venezuela, te fijaste, como en Zimbabue, donde hay billetes, de 50 mil millones, de la unidad monetaria, o como, el ejemplo paradigmático, que es Alemania, en la República de Weimar, por ahí, por el 1922, 1923, en que hay carretillas, ¿no es cierto? Que ilustra, que la gente llevaba, de billetes, para ir a comprar, una hogaza de pan, y que se usaba, se quemaban los billetes, en vez de leña, a ese nivel. Entonces, bueno, esto fue, Crypto Time, ¿no es cierto? Presentación, espero haber aportado, algunos elementos, al análisis, sigan, arroba tu Crypto Time, porque tenemos un grupo de analistas, estamos siguiendo, más de 400 analistas, de primer nivel, como el capo de cripto, que era un cuento genial, como el Matthew Island, que da, imágenes, eh, completas, ¿no es cierto? Y, y una serie de otros, analistas, algunos, que son muy bajistas, otros que son muy, fascistas, como, o a John, o a John, o a John, no existen los, los gosos, ¿eh? No, no, ese tipo va a parrear, no más fuerte derecho, fuerte derecho, aquí, Tomicro nos dice, yo también creo, que el ETH, ya está más consolidado, y que podría tener, una caída, por diversas cosas, pero no, desplomarse como Luna, y Kurt dice, Ethereum es la original, Luna es Ethereum, versión AliExpress, AliExpress, ¿sí? Y ahí Sarantiti nos comenta, bueno, es que Solana usa, sistema, el sistema de Proof of History, a diferencia de otros proyectos, y claro, y es lo que yo le comento, le digo, claro, si tú creas un protocolo, completamente de cero, vas a tener dificultades, ponte, el Proof of Work, o sea, Vitalik no se calentó la cabeza, o sea, dijo, a ver, Bitcoin funciona, esto es serio, partamos con Proof of Work, y por eso mismo, empezó con Proof of Work, no quiso inventar la rueda, y dentro del andar, hubieron otros proyectos, que generaron el Proof of State, y lo probaron, y ahora están haciendo, justamente, las pruebas, ahora, digo yo, es complejo generar la rueda desde cero, por eso, si creas un protocolo de cero, tenés que mandarte muchos condoros, y uno de ellos, me imagino yo, que te dejan la rueda abajo, por un buen rato, Zalantete dice, gracias por la presentación, Don Jorge, y Yerko, por culpa de este programa, voy a ir a vender todos mis BTC por pánico, no, no lo hagas, pero Yerko, ¿por qué vas a hacer eso? Si tú creaste esas monedas, cree en ellas, nuestro Satoshi nacional, por favor, ¿no es cierto? Y dice a su servicio, Dudo Yerko, dice Jorge, entonces, ahí hijo de negro se caca a la red, entonces señores, esto fue el término, el termidor, ¿sí? de la primera parte, de la primera patita de Crypto Time, en la segunda vamos a estar con Don Luis Armando González, hablando sobre trading, cómo poder justamente invertir de la mejor manera, utilizando, ¿verdad? el ADX, que es uno de los indicadores, que de hecho lo vamos a ver en tan de tal detalle, que ustedes van a poder incluso hacerlo en el Excel en su casa, o sea, ya con esa cuestión que quieren que les diga, así que señores, esto, fue la primera patita de Crypto Time, ¿por qué Jorge? Porque es hora de hablar de criptos, y de Bitcoin, también, y es el de Chino Tokamoto, alias Jerko Pincheira, Jerko Pincheira, ahí nos vemos, no se vayan, los estoy viendo, tengo una cámara, no, mentira, ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? Aquí el que grita soy yo! ¡Gracias! 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 Bienvenido acá de vuelta a Crypto Time, segunda patita, todos atorados, todos, pero queremos hablar, queremos gritar, de todo, ¿no es cierto? Ahí, don Jorge, diciéndole, muestra los pechos, muestra, muestra cómo se llama, la polera. Oficializado ahí con el logo y el emblema de Bitcoin. O sea, mira, que... Un informado. ¿Qué más, no es cierto? Bueno, una pequeña, pequeña introducción, don Jorge, para que no conozca, y le damos con todo, con la presentación a tope que tiene aquí don Luis. Bueno, Luis Armando González es un colega ingeniero que tiene una pasta historia académica, ha sido profesor del Laboratorio de Probabilidad Estadística, profesor tanto en la Universidad de Olfo Ibañez como en la Universidad de Alparaíso. Él vive en la costa y además es muy generoso con su tiempo porque nos acompaña en funciones directivas en la Asociación Chilena de Criptotecnologías más conocida como la ONG Bitcoin Chile. ¡Oh, bienvenido, señor! ¡Welcome, welcome! Jorge, por esta presentación. Muchísimas gracias. Un gusto también estar acá nuevamente y esperar que se siga prolongando por mucho tiempo más. Pero claramente, señor, hay mucho que se puede hacer y conversar. Entonces, primero, antes de partir con esto, una visión muy lateral del mercado. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Esto es una subida momentánea? Le damos, sigue esto. Ahí tengo también incluido... ¡Ay! ¡Démosle al tiro! ¡Démosle al tiro! ¡Démosle al tiro! Es que me encanta cómo se llama los días. Viene Luis, y empezamos con la conversa. Démosle nomás. Ahí nos va a compartir. ¿Qué te tiendas a compartir? Andréas dice, ¡Bravo! Bravo por usted también, señor. Muchas gracias por estar ahí. Yerco, dale DSA. O a John. Le estaban preguntando a Jorge cuál era este tipo. Y ahora, ¿qué nos va a presentar Don Luis? ¿Era ahí la presentación? ¿Se veía, ¿cierto? Sí, señor. Se veía fantástico. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Amanda González. En este caso, me presento como trader o inversionista y también como asesor de trading en la ONG de Bitcoin Chile. Y quiero mostrarle primero el gráfico mensual de mayo, que fue como se llama en el último video. Esto no lo ha tocado. Y vemos cómo estuvo a punto de producirse esa ruptura de la bandera o canal alcista que vamos a ver. Luego de haber perdido la media móvil de corto plazo, o de 25 periodos. O a 20, depende del gusto del consumidor. Entonces, pusimos como límite inferior los 35.814. Entonces, si vamos ahora al gráfico mensual de junio, que es la nueva vela, significa que la vela ya de mayo cerró, creció para abajo, rompió el banderín e incluso marcó hasta los 25.700 dólares. Un mínimo. O incluso puede variar obviamente de cada año. Estamos viendo mensual, ¿verdad? Cada una de las velitas es por mes. Exacto. Ahora, fíjense el lado a la derecha, donde está más el zoom hacia el rango que generó durante el mes. Y ahora, para el mes de junio, tenemos como estos dos niveles a observar. fíjense con el gráfico mensual, que la oscilación del precio es alta. Entonces, pues, hicimos como un rango superior, los 40.400 dólares. Dame un segundito, Jorge, que se escucha cómo se llama la conversa que estamos teniendo. ¿Le podrías colocar silencio al video? Ahí, démosle. Perfecto. Perdón, perdón. ¿Qué nos pasa? Entonces, tenemos este rango todavía como indicador superior y indicador inferior el precio que nos puede definirse es que hace un nuevo máximo o un nuevo mínimo. Entonces, por ahora, la vela está chiquitita, ya que jugamos Heikinat, ¿te recuerdas? Sí, sí. Y además, acá en el lado izquierdo tenemos los indicadores RSI y MACD que todavía van indicando a la baja y de hecho el RSI, como bien vimos en el último video, está cruzando el nivel de 50, lo cual incrementaría aún más la tendencia bajista. Entonces, es un problema a observar todavía. No hay ningún respiro. Si cortamos los 25.75, igual es un rango fuerte para abajo como estamos hoy día, vamos a tener nuevos mínimos y significaría que la tendencia seguiría siendo a la baja. ¿Y esta tendencia a la baja tú dices que es por la inercia que lleva el mercado a la baja o dices tú que hay otros elementos que están empujando el precio a la baja? Técnicamente, estaría rompiendo una figura que es alcista cuando respeta estos niveles y rebota en la parte baja al canal y debería romper al alza. Pero aquí, en este caso, estamos viendo que estamos rompiendo la baja. Entonces, técnicamente, nos están dando una alerta de que puede venir una baja aún más potente. O sea, que rompe estos niveles y siga siendo un nuevo mínimo. Y los indicadores lo están mostrando. Ahora, esto es porque tú tienes tu indicador favorito, este tipo de velas japonesas, recordemos cómo las define para que de alguna manera extiendan la tendencia, ¿verdad? O sea, la suavizan. Van promediando la vela anterior, el precio y la abertura de la anterior promedian en la actual y eso permite que se vea como esta subida más suavizada, es decir, no tan verde, roja, verde, roja, sino que toda verde o toda roja. Entonces, por lo general, ya no a rojas. Porque lo que pasó con la historia de precio es que tuvimos nueve velas semanales rojas, lo cual era inédito y esta última semana cerró en verde, pero un verde, un martillo invertido, ¿verdad? Bien, bien, bien deprimente, por así decirlo. Esa es una muy buena, bien deprimente, güey, esa fue la... No, por supuesto, pero fíjense también que hay un gráfico que es más poderoso que el mensual y ahí fueron estas mismas, doce velas seguidas en verdes. Entonces, luego de esta gran tendencia alcista, es lógico que tengamos un mayor respiro, mayor descanso. Entonces, ahora, si contamos la roja, llaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 100 rojas. Entonces, puede venir una o dos más fácilmente que nos van a llegar el precio a 25, 20 quizás. Eso es interesante, ¿por qué dices 20? Esos son los promedios de temporalidad, ¿verdad? Claro, pero también hay una confluencia de muchos indicadores, en este caso es la media móvil de mediano plazo, que está alrededor de los 20.000, 19.000. Y también hay el promedio que aquí está ocupando TradingView y va a ir a 17.000, pero eso no lo pesca mucho, es que es un promedio simple. Por eso, siempre es mejor ponderarlo con una media móvil y aquí nos da un precio más cercano, más real, cercano a 19.000, 20.000. Hay una media móvil EMA 200.000, y la EMA 200, creo que está en el orden de por alrededor de los 22.000. Pero en semanal me imagino. ¿Ah? En semanal me imagino, ¿cierto? En gráfico semanal. Aquí todavía no está dibujada, pero de ahí si no lo vemos después como la tengo. Y para hacer una comparación también, traigo el gráfico de Ethereum en mi asociación, en donde vemos que las caídas son más más grandes que en Bitcoin, dada la volatilidad que tienen, vemos que tienen un mayor riesgo. Por ende, es normal que caiga más cuando cae Bitcoin. De hecho, en el último tiempo cayó cerca con 40%. Y Bitcoin... Mira, aquí Sarantidi nos comenta antes, porque estábamos hablando ¿no es cierto? de Bitcoin para no mezclar las cosas. Dice, hay que observar también después de nueve velas semanales bajistas, por fin tenemos una vela entre comillas alcista, pero sería un bearish hammer que es lo que estuvimos viendo también en la primera parte que es como que sube, ¿no es cierto? y ¡pa! y le pega con el martillo y se va a pique. Con eso al menos podríamos con eso al menos podemos ver que podríamos tener una correlación al alza. Mira, o sea, lo encuentro interesante es decir, después de en las nueve velas semanales bajistas podríamos tener una alcista pero sería una bearish hammer con eso al menos podríamos ver al menos podríamos tener una correlación al alza. Yo coincido 100% pero cuando la vela cierra digamos un día de vela semanal no es que suene así distinto pero el cierre mal puede pasar muchas cosas durante la semana y no es que yo me predisponga que vaya a ser una semana mala sino que hay que ver lo que sucede el domingo cuando cierra la vela semanal y comienza la nueva y ahí anda uno puede matizar por eso si vemos bueno que es el gráfico diario como la subida de ayer se dio después de la noche entre las 8 y 9 del día domingo que fue un muy buen horario muy buen horario estoy ocupado con otras cosas pero si no estaría entretenido aquí frente a las cuatro pantallas que tengo ¿no es cierto? Ya perfecto claro y Ethereum como lo mismo estamos perdiendo la media móvil de corto plazo y tenemos una confluencia de un soporte horizontal ya que estuvo el máximo anterior y la media móvil de mediano plazo en los 1100 dólares APT eso que puede llegar a tener que sería una muy buena opción de compra en un muy largo plazo esto no es para hacer Ray Trading esto es para tener una orientación hacia dónde vamos en este momento qué tendencia está ganando y qué está haciendo en el mercado y qué es lo más probable que pueda hacer mañana o el próximo mes mira dice ¿por qué pareciera que esa imagen mensual es la respuesta del chart del SP500 y Nasdaq dice Yerko porque entonces como que se parecen ¿no? Sí es cierto hay una correlación muy alta con el Nasdaq sobre todo este último año y con Bitcoin hay algo algo de relación con las tecnológicas que obviamente quiero recordar que el Nasdaq son la bolsa de Estados Unidos con las principales acciones de la tecnología entre ellos Microsoft entonces también puede estar en VIA creo en War & Pol Mas pero las que les pega directamente se pueden llevar esa relación directa con los activos que tienen ellos con Bitcoin entonces ahí puede generar que cuando el inversionista que está más adverso hacia riesgo que igual una bolsa comparada con el Standard & Poor's más volátil genera que sea muy muy pro Bitcoin también entonces tienen la misma tendencia y tienen la misma reacción y ahí puede haber esa correlación pero es bueno verlo y estar mirando varias partes del mercado para saber para dónde va el pensamiento de la masa así que lamentablemente estamos sumeditados todavía al Nasdaq por lo menos este año y Andrea comenta dice ¿podemos considerar ya al menos un swing high o un swing low para poder trazar un FIBO para poder considerar algún nivel de FIBO para el pullback? Sí, correcto obviamente luego si vemos un gráfico diario quizás después de la presentación lo podemos ver más fácil vemos que ya hizo una pequeña consolidación en el precio y estaría tomando en alza y ahí podemos decir si es que esa consolidación está en un nivel importante de Fibonacci por ejemplo del reproceso y así podemos tener también los niveles claros de que cuando rompa el 50% ya está confirmando el alza así que obviamente pero eso nos da un rango de tiempo o de operación durante una semana como un swing high claro muy bien excelente punto excelente por eso te lo comenté al tiro porque lo encontré muy bueno al leerlo acá ya perfecto ¿vamos ahora a la ADX? vamos a la ADX pues señor dentro de lo que nos queda faltaría la ADX y los celulares estocásticos que los prefiero los gastadores de semana si nos dedicamos directo al direccional de movimiento bueno la ADX dispone de herramientas específicas para identificar la situación de mercado y cómo tiene la fortaleza de una tendencia y eso es la gracia de la ADX no identifica la tendencia en sí sino más que nada si es fuerte o débil de hecho como ya sabrán es un indicador de tendencia y también se puede utilizar junto a otros como el MACD media móvil y ahí entra el Directional Moving Index y claro así sabemos que identificando bien primero la tendencia alcista bajista o lateral podemos calcular su fortaleza y así poder ver si tiene mayor riesgo y por lo tanto de mayor beneficio ya que muchas veces esos movimientos se extrapolan muy rápidamente y suben mucho o bajan mucho o se pueden ver las fortalezas claro porque aquí lo que estamos viendo en definitiva es si es que vale la pena la ganancia potencial en relación al riesgo que estamos asumiendo con nuestro capital ¿lo hizo? ahí sí ahí volví ahí volví tuvimos un pequeño hipo como que saltamos en el lomo de toro lo que estamos viendo entonces acá en definitiva es hacer el cálculo si es que el riesgo asumido del capital vale la pena en relación al potencial de ganancia que se va a tener más que el potencial de ganancia si la tendencia es fuerte para correr menos riesgo con esto entonces bajamos riesgo al saber que la tendencia va o hacia arriba o hacia abajo no solamente esta es la diferencia no solamente la dirección y cuánto es la cantidad ni el largo sino que simplemente mejor visto es la fortaleza que tiene la tendencia es decir cuántos de esos puedes llegar a generar entonces así tú puedes calcular bien tu riesgo es decir si veo que está ganando fuerza la de X pasando del nivel de 25 que va a ver más adelante los niveles y la tendencia está agarrando una patita puedo decir que vamos a llegar a tal precio con tal estimación cuando la de X vuelva a perder fuerza entonces así esperaría yo que si obtuviese mayor fuerza y después rompiendo más niveles de la tabla por ejemplo vamos a ir calculando un precio más alto como take profit pero eso ya es como estrategia hoy día nos vamos a centrar en lo que es el cálculo de la de X después después podemos tener todo un ciclo hablando solo de estrategia o sea aquí contigo contigo hasta fin de año tenemos conversa segura o sea que esa cuestión es no sé lo que parece es que cada analista también al incorporar el indicador vaya tomando su propia estrategia vaya diciendo por ejemplo en Bitcoin la de X se ve mejor cuando llega a 24 o 26 no alcanza llegar a 25 y ahí tomamos posiciones de compra o de venta un ejemplo ¿por qué? porque la tendencia bajista también puede ser fuerte entonces aquí no te indica la dirección ahí va a mi venta bueno se ve eso si señor hasta ahora solamente veo el fondo del PPT ahí si ¿está bien ahí? ahí si ahí si en la de X bueno es un indicador técnico y está denominado como un oscilador ya que tiene un rango definido que va de 0 a 100 es como un RSI ¿verdad? también es un es un indicador un oscilador y de hecho como aquí ya vemos tenemos a John Wells Wilder quien también fue el inventor de RSI y me hizo la de X muchas gracias para él y los créditos totalmente por darnos tantos indicadores a los analistas yo me quiero hagamos una bolera esa cuestión hagamos una bolera con el tío John ahí a todo cachete genial ya se me va la ahí tengo el mouse ahí ahí está ya entonces la característica más importante es que se debe conocer que la de X es que a diferencia de otros indicadores no identifican la tendencia sino que identifican la fortaleza pero además podemos ver cómo se generan los cambios de tendencia eso sí es importante ya que cuando pierdes fortaleza obviamente pueden pasar que pase de alcista a bajista o que salga lateral porque ya por lo menos es un cambio de tendencia y eso nos puede permitir identificar los rangos en que se está moviendo el precio y por lo mismo la de X es un poco raro como sea el gráfico porque mucha gente está incluido el DM positivo y el DM negativo que son los indicadores de movimiento y eso sí indica alcista o bajista entonces siempre son un complemento a la de X y se tienen que utilizar varios para poder darle una mayor probabilidad de éxito con la estrategia como que tú dijeras ¿no es cierto? bueno ¿no es cierto? esto es un oscilador sube o baja ¿verdad? claro ¿el DM positivo y el DM negativo es como para poder mantenerlo dentro de un rango y poder hacer evaluaciones de mejor manera? al revés el DM positivo y el DM negativo te indican la dirección y el ADX te indica cuando está en rango o cuando se va la tendencia con fuerza ya ahora lo vamos a un poquito más claro ya ok por ejemplo aquí tengo el típico indicador que uno puede ver en el TradingView y de hecho uno tiene que buscarlo como DMI porque se llama Directional Moving Index ¿verdad? y la gracia es que todos dicen ADX porque es un promedio Average Directional Index pero en realidad es DMI entonces si yo busco el indicador voy a encontrar estas tres líneas el ADX que es el promedio el DM positivo y el DM negativo y en este caso la mayoría de la gente se enfoca en los azul y naranjo que son los DM y cree que cuando cruzan a esto es la tendencia alcista o bajista está bien no es malo verlo así pero lo importante es ver esto solo la de X solo cuando tenemos el cruce por un nivel importante que en este caso es el 25 ya que es cuando comienza a ver una tendencia si es que está bajo 25 el precio está en rango ¿ya? entonces cuando hay estos cruces por ejemplo vemos que aquí agarró fuerza y aquí comenzó la tendencia ya sea alcista o bajista agarrar fuerza ya más potente entonces claramente vemos los tres movimientos que puede ser un patrón típico de algún activo en este caso el Bitcoin y vemos si va para arriba significa que el precio va subiendo y si va para abajo el precio que va bajando no no te pregunto para poder como si fuera alguien que no tiene si sube si sube la línea roja entonces va a subir el precio del Bitcoin eso es lo que me estás diciendo no no solamente puede hacerlo siempre y cuando la tendencia sea alcista pero si la tendencia es bajista aquí va a bajar con más fuerza ah perfecto solamente indica la fuerza de la tendencia entonces después aquí hubo un segundo impulso pero claramente tuvo una menor fuerza y el tercero aún más incluso aunque el precio haya subido y eso va demostrando una debilitación de la tendencia y lo más probable es que después comience o a rangear porque el precio bajó de los 25 o simplemente ya una tendencia bajista aquí cuando ya comience ya el ciclo de distribución ya o sea eso es simplemente la intensidad de la fuerza es decir si es que va si es que va bajando y ven ustedes de que se va para arriba la línea no es cierto solamente como se llama la de X la línea roja como es la línea roja como se llama ADX si subamente sube la de X no es cierto eso significa que va a bajar pero con más fuerza porque es como que le están haciendo más fuerza si estuviese subiendo el precio y la línea roja sube el ADX sube es porque la están empujando con más ganas para arriba exacto ya perfecto ahora voy a entender oye Luis ya mencionaste algo de acumulación que tal se explica perdón dijiste la fase de distribución que tal se aprovecha de explicar qué es la fase de acumulación y la fase de distribución y cómo se relacionan con la dinámica del precio claro estas palabras específicas o muy técnicas corresponden a la teoría Wyckoff y eso sirve mucho para identificar los ciclos del mercado ya sea cuando venimos de una tendencia alcista el precio sube no solamente vamos a llegar a un punto y vamos a caer con fuerza sino que realmente se queda rankeando en el techo formando una figura y después comienza a caer esa zona que uno puede identificar donde pierde fuerza pierde momentum y pierde fortaleza la tendencia se llama zona de distribución porque después comienza a bajar el precio y se distribuye los beneficios en la sociedad al revés cuando viene bajando el precio y comienza a acumular es decir ya deja de bajar hace un soporte y empieza a tener un movimiento específico que lo dibuja muy bien la teoría de Wyckoff y genera una zona de acumulación donde claramente muchas personas empiezan a acaparar riquezas y comienzan a mantener una escasez del activo y después ya empieza el ciclo al cistar a través o sea esas zonas son identificables y podemos ver en qué parte del ciclo está el activo mira buenísimo o sea a veces lo tiene más gente a veces lo tiene menos gente se distribuye o se acumula es como un corazón suelta y apresta suelta y apresta ahora bueno sí sorry interrumpir quería mostrar ahora el cálculo del DMI o ADX como usted le guste y en este sentido podemos ver que los direccionales positivos y negativos se empiezan generando un suavizado de los cálculos y un promedio del Average True Range que también lo vamos a indicar ahora a cómo se calcula ¿ya? entonces esta misma tablita la tengo más adelante y para que quede clara la referencia aquí tengo la estrategia de la DX que la vamos a ver de vuelta después del Excel ¿ya? entonces el nivel de 0 a 25 es sin tendencia de 25 a 50 ya es tendencia fuerte 50 a 105 muy fuerte y ya sobre 75 extremadamente fuerte ahí ya se parece mucho al R6 entre 75 y 100 es extremadamente fuerte es extrema hombre es extremo hombre ¿ya? ¿vas a mostrarnos también esto aquí en el Excel? claro vamos a ir de nuevo aquí se ve ¿cierto? ahí está de nuevo a mi página favorita para sacar datos ya que Yahoo Finance es un estado straight que nos simplifica un poco la vida y recuerden que podemos sacar los gráficos ya sea los datos semanal mensual o diario en este caso cobardial vamos a descargarlo y recordamos que aquí nos baja la información con todas las columnas la fecha el open, high, long, close el precio ajustado y el volumen en este caso no lo vamos a utilizar estas dos así que para afuera sí, perfecto entonces vamos a ir con el cálculo aquí tengo mi colpeito muy bien es un hombre preparado si estamos hablando ante un académico también como estamos aquí en YouTube hay que darle rápida al tiempo exacto tenemos que ser dinámicos claro entonces vamos muy bien es una alegría tener al hombre acá entiende no solamente de trading sino también del showmanship que es la generación de contenido qué maravilla déjame leer y aquí qué es lo que tenemos que revisar primero que debemos hacer es calcular el true range para obtener el average true range o sea el rango verdadero significa cuánto se mueve el precio de un de un dato a otro o de un día a otro o de un minuto a otro claro ahora eso hay tres métodos el primero que voy a utilizar va a ser el high menos un close que es el más sencillo ver cuánta la diferencia en verdad de cada vela pues ahí es simplemente y lo primero que siempre tenemos que recordar es ocupar los valores absolutos en este caso el high menos el close siempre es bueno tener un apps mientras más apps mejor y así vamos al siguiente método que ocupa los valores absolutos el high pero con el cierre anterior el high actual pero con el cierre anterior menos el cierre anterior y luego al tercer método nos dice que es el mínimo menos el cierre anterior apps y para obtener el rango verdadero simplemente nos quedamos con el máximo de los tres así no interesa el mayor distancia entre un máximo y el cierre o el mínimo y el cierre que sea en este caso para poder sacar el promedio necesitamos un periodo y también como nos dijo Wilder igual que el RSI vamos a ocupar 14 Sergio sube ideológico es un adicional a mango está bien está bien a veces un más clásico funciona mejor ¿no es cierto? sí por supuesto por eso también me gusta enseñar tal cual como viene del libro por eso cuando mi novia me dice bueno ¿qué quieres? yo le digo un clásico está bien un clásico ¿para qué vamos a inventar la rueda? ¿para qué vamos a inventar la rueda? no quiero que te tiréis desde arriba el clóset no me interesa no sé qué es la cuestión del salto al cóndor no me interesa perfecto bueno y así vamos entonces teniendo el promedio de cada rango por 14 periodos perfecto y luego lo que nos pide también el calculito es obtener el high pero con el high anterior y lo mismo para el low pero con el low anterior entonces vamos completando la tabla y aquí ya no es necesario ocupar los apps porque ya tenemos todo en positivo claro ya lo tenés todo en positivo y en absoluto está bien era para sacar el rango verdadero lo demás ya son diferencias en delta con el high anterior ya y en 14 periodos claro después de sacar el promedio porque estamos ocupando para el ATR para eso lo vamos a ocupar después por eso vamos como limpiando después de más adelante o sea siempre cada indicador toma un tiempo como desde de asimilación y luego se va tomando un mejor dato maravilloso el previous low lo mismo ahí puedes copiar la misma fórmula del lado y correrla y aquí vamos y aquí vamos ahora a entrar al de x positivo el de x positivo porque cuba la diferencia de los salde más positivo está bien porque hasta hasta esta altura que es lo que tenemos hecho porque en definitiva con el previous low low que es lo que hasta ahora tenemos calculado antes de entrar al de x y al de x positivo al de x negativo comentanos hasta ahora que es lo que hemos hecho para que la gente se vaya conectando también ok si por supuesto para como resumen tenemos tres métodos principales para poder obtener el rango verdadero entre los precios de un día a otro por una semana a otra o un mes a otro y el rango verdadero nos selecciona al máximo de diferencia de estos tres métodos para poder sacar el promedio de 14 periodos y obtener el ATR por cada valor es decir al número 15 ya tenemos un dato del promedio de los rangos de 14 periodos hacia atrás entre los máximos y los mínimos en sus diferentes formas de cálculo entonces la formulita después nos pide sacar además la diferencia de los máximos actuales con el anterior y los mínimos actuales con el anterior perdón el anterior con el actual y ahí vamos a obtener la dirección del movimiento con el de x positivo y con el de x negativo ¿cómo? aquí viene la magia porque vamos a ocupar bueno una programación simple vamos a anidar un ciclo if en este caso lo tengo en español así que lo pongo si con un i así vamos a tener dos funciones lógicas a las cuales amarrar nuestro resultado ¿ya? simplemente es para eso y lo que queremos ver es que si el rango positivo es mayor que el negativo y además si es que este es mayor a cero que deje que ponga alce valor es que no que ponga cero no teni como se se si si era lo si era lo después del del menor mayor que cero ah no mayor que cero es ahí ahí le ve la cerrada la cerrada sexy es teni que colocarle punticoma ¿no? no 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 es con punticoma y para el valor lo mismo solamente no al revés sería este valor mayor que la anterior y este valor mayor a cero mayor a cero ahora tengan en cuenta chicos de que todo esto que estamos viendo aquí a través de un excel los grandes de la historia de las finanzas no lo tenían aquí era solamente a papel y lápiz ¿no es cierto? por algo también los grandes tenían tenían los chalecos con 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 las ¿cómo se llaman estas cuestiones de acá Jorge? ¿cómo se llaman estas cuestiones que son como unos parches que se colocan acá podría ser codera la codera la codera ahí todo esto que está haciendo rápidamente Don Luis porque claramente sabe la matemática ahí lo tenían que hacer cupita a mano a mano ¿te das cuenta? entonces por eso mismo cuando uno dice oye bueno pero ¿por qué los otros eran tan lentos y todo? porque bueno no tenían excel y no tenían ¿no es cierto? como el trading view para simplemente agarrar y decir no sé es que colócame este 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 estocástico porque me acaba de salir del nado ¿no? ¿era complejo? era muy complejo así que bueno y ahí ya nosotros tenemos tendríamos entonces que el 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 ver si es que es cero que me equivoqué puse ahí y después va a cero ah perfecto ahí y después va a cero bueno pero estamos en vivo así que se entiende ¿verdad? estamos en vivo estamos en vivo ¿no es cierto? sí no sé es la gracia hay que salir adelante me estás comentando aquí oye veo un minuto de Luis luchando con el excel y me quiero matar pero oye así aquí como se llama estamos dándole estamos dándole dicho este excel después les va a permitir a ustedes si es que siguen exactamente este video siguen exactamente esta dinámica les va a permitir a ustedes sacarlo pero fácilmente ¿no es cierto? en el activo que a ustedes les gusta si es que no lo tiene Trader en vivo no no me voy le faltan tres columnas no me falta todavía no queda nada no queda nada bueno aquí va a sacar el suavizado obviamente volvemos a promediar por catorce periodos ¿ya? entonces contamos de nuevo para abajo catorce y sacamos el promedio otra vez de de equis positivo y de equis negativo mira Iyerco nos dice la época del papel y el lápiz las coderas y la gente gritando comprobiendo corazón nos mandó un corazón que tiempos aquellos oh le voy a poner quien es nadie y aquí viene el cálculo lo más difícil que sería el suavizado cuando saca la sumatoria del promedio menos la sumatoria dividida por el periodo y el CDM o el DM que es lo anterior el CTM me confunde no nos confundamos aquí esto esto supone que sin gradatos pues bueno perdón perdón estamos sacando es la parte ya de abajo esta ecuación ya vamos a amarrar los corchetes cuando lo ponemos así es para que se quede fijo esa celda es un ancla claro pero que no se mueve espuma mira se me ha congelado porque la de cachureos también ahora que están hablando del papel y la api y las coderas yo hacía papelógrafo y veía cachureos cuando llegaba al colegio falta se vea el paréntesis igual dos tres ahí está al lado lo mismo si estamos bien 4 columna más vamos a otro poquito por lo menos estamos sacando los promes suavizados y eso es un poco latoso pero hay que ir haciendo de forma ordenada y para abajo vamos viendo que vamos perdiendo datos pero fija al cabo como tenemos unos set en este caso son 28 ya son 28 ya sacamos 14 y pues 14 de nuevo a ver dale a ver cuánto tendrís que sacar ahora no ya no es que ya no es que ninguno más ahora para poder sacar el DI positivo como lo dice arriba es simplemente es el suavizado el DM positivo dividido el ATR o sea entonces sería el suave el suave y el ATR esto tiene que ser por cien sigue en porcentaje y vamos teniendo un número más familiarizado más entonces con el ATR y ahora por fin vamos a tener DX que sería esta fórmula de acá excelente nos vamos acercando señores muy bien vamos llegando al valor vamos llegando al valor entonces volvemos a tener el abdominal aquí así que va a ser la diferencia entre el positivo y el negativo y esto va a estar dividido en la suma de ambos en porcentaje y ahí logramos Zaratitis dice que va a ir a buscar un whisky y vuelve supendo no estaría más la estructura la estructura ¿o no? y ahora ¿pero tú eres de whisky o no? no, no eres de whisky ¿yo? ¿sí eres de whisky o no? ¿te gusta el whisky o no? me imagino que eres más de whisky me gusta el single malt ¿ah? me gusta el single malt pero aquí está mucho lejos aquí está mucho lejos yo cuando tomaba era de piscola nomás era como pero ir a tomarse un whisky está de de muy bien muy bien claro vamos a ver single malt es que era era fino el señor hay que decir un single malt era fino el señor ¿eh? sí, complicado pero por lo mismo hay que saber disfrutar lo gusta cuando uno se lo puede dar hay que dar su gusto no sé yo si es que me diría un don gusto yo me tomaría un coñac yo creo que un coñac es mucho más agradable que un whisky la noche un coñac es como más dulcecito lo podéis mezclar con algo no sé un mirá en Sarantiti dice Glenn Fidich o Glenn Libet no no por lo menos me gusta a mí hay diferentes rangos ya cambia bastante ahora dice mientras Luchito termina la fórmula el Bitcoin ya subió 10% luego bajó 20% y Luna se fue a cero si Luna pero por qué oye cómo le dan a la pobre Luna por Dios pero si además de alguno hizo feliz en algún momento por qué no le dan chance ¿ustedes creen que tendríamos Luna 2.0 y que funcione? Lucho no es un hombre de una línea la simple ocasión es que la confianza ya se perdió es que la confianza es como es como un espejo lo puedes volver a poner junto pero las grietas siguen ¿te das cuenta? exactamente nunca va a ser igual nunca va a ser igual entonces ante eso puede que ya vengan unas 2, 3, 4 2.000 3.000 la que sea pero si sigue 2.000 ahí mismo tiene que no haga mañana lo mismo a eso a eso a eso mira funciona ya y vale 3 mangos Solana Solana cayó por octava B dice Yerko tenemos que terminar sí o sí en 3 minutos porque Luchito tiene junta bueno ya tenemos el ADK incluso por fin ya tenemos el ADK que significa que al calcular el DX con esta fórmula como el de DI más y el DI menos simplemente sacamos el promedio nuevamente de 14 periodos y aquí tenemos recién el ADK de aquí por abajo podemos tomar todo esto y graficarlo colócale CTRL SHIFT porque grafico simplemente para ver qué nos da ahí está mira y se parece o no se parece a lo anterior sí se parece al trading algo tenemos estos peaks y vemos el nivel importante el 25 aquí estamos viendo que en este rango para abajo no habría tendencia y de aquí para arriba habría tendencia ahí tú podías editar el gráfico para que te salga una línea horizontal donde tú querás y ahí como sea podés ir viéndolo tú podés cambiar los colores y una serie de cuestiones bien chorones en el Excel sí por fin dime no está bien por fin hemos terminado el gráfico y el diseño el cálculo del ADK entonces podríamos retomar la presentación donde teníamos hacerlo por acá la estrategia de aquí que era para recordar y fortalecer el hecho de que sobre 25 puntos tenemos recién una tendencia fuerte y como lo vemos y sobre eso tenemos muy fuerte y extremadamente fuerte bajo 25 no operar nada ¿por qué? o quizás operar con otra estrategia que significaría estar en rango lateral comprarme y vendiendo en un rango acotado ¿ok? ¿y cómo se vería esto en el ADK versus Bitcoin? y aquí tenemos un ejemplo aquí nos demostramos que al principio vemos como una tendencia es alcista y agarra fuerza luego de que fue y testió nivel de 25 y nos cansó a perderlo y volvió a agarrar potencia entonces ahí tiene una confirmación de la tendencia fuerte al alza por el contrario cuando también pasa que la tendencia es bajista pero el ADK comienza a subir también se viene una gran bajada en ese sentido podemos tener estos niveles como referenciales y ir confirmando la tendencia y viendo qué más fuerte va y para poder hacer quizás un trading o ver cuándo irse en largo o irse en corto también nos sirve pero tenemos que estar muy atentos a cómo es la tendencia municipal porque claramente esta tendencia alcista luego hizo una zona de rango o de distribución y comenzó a caer entonces ahí ya tenemos que ir como configurando teoría diciendo ok aquí empezó a haber un cambio de tendencia el ADX ya nos mostró fuerza entonces vamos a tener que caer y ahí podemos abrir un corto ¿cuándo? cuando la tendencia bajista agarra fuerza es decir cuando vemos un quiebre al alza en el ADX y sobre el nivel de 25 quizás podemos entrar antes llegó el mínimo de fuerza y ahora está retomando fuerza pero para el otro lado para la baja claro quizás podríamos haber entrado antes entonces cualquier de estos niveles con ADX mayor de 25 ¿por qué me habla Google? ¿qué te callamos? sin el problema digo que podemos haber entrado antes en cualquier parte donde el nivel de ADX esté sobre 25 pero siempre tenemos que ir viendo que va con rango bajista que el mismo ADX va teniendo caer un mínimo menor entonces por eso es bueno asegurarse que haga un piso y ahí comience a tener una mayor potencia en la bajada y ahí podemos operar un short por ejemplo y aquí lo mismo lo tengo marcado por ejemplo cuando comienza a perder fuerza ya puede ir al alza y nuevamente a la baja ahí tenemos esos rango de trade ¿y mezclar esto con el RSI tiene sentido? o es mejor mantenerlo por separado que cada una cada una cosa hable por sí misma o sea sería redundante porque ambos o sea uno de momentum y los indicadores son como de momentum y los de tendencia pero quizás no son tan complementarios por eso de repente se utiliza así tal cual con el directional muy bien positivo y negativo o también con un squeeze de momentum entonces quizás con el RSI igual puede ser pero hay que tener bien la claridad de cómo van las líneas y no confundirse con los soportes o con los niveles importantes si tú me decís un 25 en el RSI obviamente puede llegar a confusión ya que estaría recién saliendo de una zona de sobreventa pero se recomienda también con MACD por ejemplo se puede jugar con todo tipo de indicador y en este caso acá podemos ver el complemento incluso con el DI y el de más positivo donde vemos que los cruces de estos direccionales indican tendencia alcista cuando cruza el positivo por solo negativo o bajista al revés entonces ahí podemos decir ok quizás este short lo podemos entrar acá junto con el otro indicador que son los direccionales o si quieres con el RSI o si quieres con el MACD pero en este caso yo lo prefiero recomendar como el libro lo dice como Wilder lo dice con el ADX más el DM positivo más el DM negativo ¿y qué es lo que nos indicaría en este momento al día de hoy con este indicador? aquí está el 25 de ayer y vemos que estamos cruzando al alza en los ciclos el DM positivo al negativo por ahí estaríamos iniciando un ciclo alcista ah mira vemos pero todavía no tiene fuerza porque todavía va siendo mínimo ese ADX hasta que no veamos un quiebre en el ADX y que no gire al alza todavía no vamos a tener una tendencia desatada vamos a estar recién como testeando terreno Sarantiti nos pregunta aquí ¿cómo usarlo para entrar y salir en una operativa como estrategia? claro muy bien buena pregunta en este sentido podemos ver cuando el ADX por ejemplo no baja del nivel 25 y se devuelve nos está indicando que la tendencia está agarrando fuerza entonces podríamos seguir en la misma tendencia de la tendencia en la misma dirección de la tendencia es decir a la baja y operar un short y si nos queremos adelantar un poco a esto podemos ocupar el otro indicador en complemento y haber entrado en esta posición cuando ya vemos que está marcando una caída y empezar a agarrar toda la tendencia bajista hasta cuando la cruza nuevamente entonces no hay que olvidar que en la tendencia bajista también hay rebotes entonces esos rebotes también se pueden utilizar con el ADX es decir me hago un short lo cierro o me hago un long aquí y después abro otro short acá y lo cierro acá y si ya veo que la tendencia cambió a positiva mejor ya no opero short opero un long y lo cierro otra vez y aquí obviamente también hay errores que de repente cuando hay un movimiento muy rápido el precio te cruzan los indicadores pero obviamente no cansaste a comprar un buen nivel y terminaste vendiendo con pérdidas obviamente hay momentos en que el indicador se ve truncado por el mismo movimiento en mercado porque es muy rápido se aleteó y te receta el gráfico pero por eso mismo hay que tener por ejemplo de 1, 2, 3, 4 buenas una mala 20% es muy inaceptable aparte también no lo estás usando solo eso sino que también tienes otros indicadores haces evaluación del proyecto no es cierto y todo ahora hay gente que de repente le puede ir mal en la evaluación de un proyecto pero le puede ir bien en el otro como le pasó aquí a Daniel Gubis que nos dice todo lo que perdí con Solana lo recuperé con Luna justo antes de que se desplomara mi respeto a Luna pero ya fue listo ya murió estamos ya al otro litro como dirían no es cierto y señores no sé si tienes algún otro like que mostrar o ya estaríamos siendo orciores digo yo para poder dejarte en completa libertad porque si no aquí me van a empezar a bombardear los mensajes diciendo oye suéltanos a Luis que tenemos reunión con él si si no mira para volver a recapitular yo creo que el ADX es un muy buen indicador hay que leerlo como complemento de otro indicador aquí yo dejo el gráfico abierto a todos para que ustedes puedan probar y ver con cuál me acomoda más y me lo puedan recomendar también así que en ese sentido podemos tener claridad que ahora estamos ojalá en un nuevo ciclo alcista pero necesitamos la confirmación de la ADX así que esperamos que pase esta semana y esperamos el domingo tener un buen cierre semana esperemos señor aquí Sarantitis una última la pregunta ¿qué estilo de trading hace? swing, day o scalping yo también vendo mi bitcoin bueno para responder yo por general hago swing trade porque durante el año estoy estudiando y terminando sacar todos mis proyectos de mis cosas y en el verano hago day trade porque me digo directo así que si realmente un día bueno sabemos que hay que estar operando se opera uno no puede decir que no hay que estar operando se opera y si hay matrimonio desde el celular y si hay carretes desde el celular y a donde sea se hace señores muchas gracias a todos los que nos han comentado Andrea Sarantitis que ha estado muy muy atento ¿no es cierto? al señor Daniel Gubins que nos comenta también queremos escucharte más Daniel Alboro 2030 que nos vino aquí a puro trolear pero la verdad que lo queremos mucho y genial que esté aquí con nosotros ¿no es cierto? Yerkovitz fue un gran aporte con sus acotaciones Curse 70 que ahora es seguidor de Crypto Time síganos arroba tu cripto time en todas las redes sociales Crypto Time en YouTube y en Twitch ¿verdad? aquí Don Luis también que nos acotó estaba Don Juan Limón estaba Tomicro Tomicro 2021 camisita están todos Tomicro dice buen programa se aprendió harto muchas gracias señor esa es la idea y quiero ¿no es cierto? entregarle un último minuto yo creo que medio medio minuto a Luis para que diga unas últimas palabras si es que quieres decir donde te pueden encontrar y el cierre sí por supuesto bueno mi nombre es Luis Armando González ya saben mi Twitter arroba LAGTSL ahí siempre subo gráficos de repente de lo que está pasando en el momento en el día a día y cualquier cosa al correo Luis arroba chicrip.org así podemos estar trabajando y conversando por la ONG también si usted está interesado en ser socios que así nos ayuda a todos a difundir la palabra de Bitcoin y también las equipos tecnologías que nos ayudan también a solventar todo este cripto universo qué maravilla ojo y también si tienen alguna duda sobre algún estocástico que quieren revisar porque todavía nos queda tiempo ¿no es cierto? con Luis pero si ustedes quieren alguno en específico o quieren ver algo así nos dicen y también se lo podemos proponer al profe Jorge unas últimas palabras y el cierre oye primero espectacular tu teoría y práctica Luis muchas gracias por el esfuerzo en preparar el material muy didáctico y bueno al resto de las personas que siguen muchas gracias por su compañía y solamente solicitarles que sigan arroba tu cripto time porque estamos esforzándonos por publicar material y análisis que son buenos tener en cuenta yo acabo de publicar en la vento una nota bien foot en realidad de Jesse Golsan por favor mírenla y ustedes saquen sus propias conclusiones bueno esto ha sido cripto time ¿por qué José Miguel? porque fue hora de hablar de cripto señores muchas gracias gracias don Luis gracias también por el primer día excelente señor ahí nos vemos los queremos mucho que es genial que estuvieron ahí chau chau bye bye chau